Saillarte en Taroca Pisar el suelo en puntas de pie Tocar el cielo con toda la palma Enderezar la postura Soltando bien la cintura Ballet me pide poner toda el alma Cuando hago así es el padre de Bure Después viene el padre de Dos Plié Nací para bailarina Me calzo las zapatillas Y ya siento latir mi corazón Papá un día me dio un consejo Que en trenes solita frente al espejo A veces sueño que doy un gran salto Y caigo justo en un gran escenario Tocar el cielo en puntas de pie Pisar el suelo con toda la palma Con largos estiramientos El cuerpo es un instrumento Palet me pide poner toda el alma Papá un día me dio un consejo Que en trenes solita frente al espejo A veces sueño que doy un gran salto Y caigo justo en un gran escenario Tocar el cielo en puntas de pie Pisar el suelo con toda la palma Tocar el cielo en puntas de pie Pisar el suelo con toda la palma Pisar el suelo con toda la palma Pisar el suelo con toda la palma